No hermanos comunicaciones pasó de la gloria a la desgracia debido a que les han anotado el 3 a 2 lamentablemente el juego todavía a la hora que grabó este vídeo todavía está en desarrollo y creo yo casi va a quedar lamentablemente el equipo Albo tenía la clasificación en sus manos pero a balón parado les han anotado en los minutos finales lamentablemente no pudieron marcar a ese jugador que les anotó de cabeza un argentino también fue un dolor tremendo de cabeza para la defensa blanca donde este mismo les anotó el doblete y posteriormente les pusieron el 3 por 2 donde el equipo Albo durante todo el encuentro no se rindió para serles sinceros estuvo intentando intentando vinieron de un 2 por 0 a remontar un 2 por 2 pero a veces el fútbol así es y en esta ocasión el cuadro Albo Les tocó perder y quedar eliminado de la copa centroamericana 2023 lamentablemente el equipo de Guatemala era el único que estaba todavía vivo en esta competición pero hoy oficialmente Guatemala se queda sin participantes en el torneo internacional lamentablemente pero bueno mis amigos el equipo Albo hizo un buen encuentro un ida y vuelta sobre todo donde los Albo intentaron cuando iban perdiendo 2 por 0 y lo lograron con golazos incluidos sobre todo el de José Corena y también el de Eric González pero a veces el fútbol así es no en esta ocasión no pudo comunicaciones pero para la próxima será la verdad que para mí yo si fuera aficionado de los cremas me quedaría con un buen sabor de boca por lo hecho por lo mostrado esta noche en suelo costarricense es digno de aplaudir lo que luchó el equipo crema esta noche pero no se pudo no se pudo y la verdad que es increíble como es el fútbol que en un momento comunicaciones ya se sentía en las semifinales de la copa centroamericana pero de un momento a otro totalmente eliminados quizás esta noche no nos agradó eso del fútbol pero nos guste o no así es el fútbol y pues nada muchachos comunicaciones queda fuera de la copa centroamericana 2023 y pues bueno yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda pilas